Muy buenas, que tal, bienvenidos, este soy yo, soy la Glow, para los que no me han visto la cara, y bueno, no, no han gustado la cara, pero de momento soy la Glow. Hoy les traigo una partida que si no es de las mejores, para mi, es una de mis favoritas. Esta partida la saque en un stream de Twitch, estoy en Twitch todas las noches haciendo stream, así que saben, twitch.tv.trexsour4 Y bueno, esta partida me encanta porque hice 11 kills, caí en señorío, la salí, lo hice limpio, hice pvps, huí de pvps, estuve al borde de la muerte, llevé dos armas míticas, dominé por muchísimo la final, y la gané al final, súper feliz, me gustó un montón, y me estaba costando un montón sacar partidas buenas, pero esta me salió. Y bueno, aquí se las dejo. Claro. Voy a mi casa. Hay gente que va a mi altura y apenas están abriendo el paraguida, yo no entiendo cómo hacen para caer tan... o sea, para abrir el paraguida tan abajo, yo... Yo tengo que abrir los kilómetros, para poder caer bien. Va a caer gente conmigo, seguro. Claro. Ok, bien Un loot completo, una kill, un fusil, un fusil y escopeta Curas y unas granadas que no vienen mal ¿Quedará gente aquí? ¡No! No tengo más, espérate, nomads Ah, que está porque tenía match Ah, me la juego Ah, me la juego Un poquito de match porque no pudiera pelear así Unos minis si se pudiese No, no hay minis Muchos ya, mucho Todo recargado No Ahora sí No, no hay minis Hay tu cofre Aquí arriba en el techo creo Y pues Y abajo en el sótano Pobrecitos Haciendo la cuenta Le falló una bala Pero el dato ha sido Headshot Y un tiro ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? Otro que no da la cuenta ¿Qué diré antes? Señor, y últimamente Me está saliendo bien Pero En ningún punto Que no puedo O sea, que Si hace demasiada gente O Muy bien Cuatro kills Limpiamos señorío Solo hubo uno o dos Que se mataron antes Que yo pudiese salir Estamos al lado de zona El cambio de escudo Sigue ahí Pero me da igual No me voy a descuidar Porque seguro que queda otro Claro que queda otro No ¿Qué haces? O sea, pregunto yo ¿Qué haces? Para eso yo me gasto Estos machos Me da rabia Todos los machos Que me he gastado Y para eso Sonido Los cálidos Ahora Veo el camión Ok Ok, helicóptero y va el camión Vamos a echar unos pvp No Ah, no le he dado nada Que rabia cuando me quitan la altura así Me da muchísima rabia, de verdad Ok 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 Cuánta gente hay aquí Me voy Me voy Te he dado, te he dado Te he dado ahí, rata Todo luz azul, match, bueno, 350, 350 Bueno, ponemos 125 de vida Vamos a correr, no tenía más Aquí me caes muy mal No le doy ni una bala No, es que la mira de mando está mucho aimball O sea Para los que dicen eso, no Se han matado ya o siguen Nada, siguen, siguen, siguen Vamos a probarlo Vas, crack, vas, 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 vamos, vamos, vamos ¿Quién más, quién más, quién más, quién más viene, quién más viene Y dos lanzaderas ¿Cómo? Espérate Yo creo que se ha venido de atrás Sí, ha venido de atrás Déjame Vamos, que me dan francazo, no 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 vamos a hacer nada Yo tengo más, un poco más, 800 nada más No está conectado, bro 8 kills, quedan 2, o sea, ha quedado todavía bastante gente Yo necesito match, entonces Tengo que parar por aquí rápido A esta altura de la partida yo voy a tener match A ver si no hacemos una kill con Frank Que me encantaría No 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 Te vas a caer tú solito Que rata Así que caerle, ¿dónde va? Él agarra altura Paren Paren que este señorío tenemos algo pendiente No Que no jodas Estoy en zona Tengo un bote aquí ¿Por qué pierdo mi tiempo? A ver, cuidado A ver, cuidado que cualquiera podría aprovechar mi rampa y hacerme lo mismo a mí Creo que tengo que dejar Barret ya No 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 ¿Qué pasa? Pasamos la doble ¡Qué buena! ¡Uh! Con dos armas míticas podríamos ir ¿Con dos o tres? Ah, no, esta no es mítica ¡No! ¿Chupito? Que ahora no me venga gente Es lo único que le pido Tengo gente debajo Tengo gente Ahora mismo yo me siento No sé si soy el mejor de la partida Pero sí me siento como que El alfa de la partida O sea, siento que yo soy el que debería ir Buscando a la gente Y no quiero Porque no quiero Porque termino muerto seguro Y yo Considero que soy quien tiene que ganar la partida Porque soy quien Quiero quien mejor lo está haciendo Tengo alguien debajo Lo sé Tengo dos lanzaderas Tengo dos armas míticas Aunque sinceramente Solo agarré el arco Porque si gano Porque si gano Me estoy poniendo muy nervioso Aquí en este espacio tan pequeño Aquí no Espérate No, ya me puedo hacer esto O sea Hay mucho barret por ahí No, ya me puedo hacer esto Solo agarré el arco Y no me puedo hacer esto Y no me puedo hacer esto No, ya me puedo hacer esto Gracias. Uy, ahí se agarró el fusil pesado. Vamos a premiar un low-pad. Gracias. 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 ¿Vamos? ¡GG! ¡GG! ¡Qué partida! ¡Qué partida! ¡GG! ¡Vamos! ¿Vamos?